Me siento en el momento. ¿He atacado algo? ¿Algo me ha hecho 49? ¿O le he hecho yo a algo 49? Bicho, ¿te puedo golpear? No. ¡Ay, quita una antorcha! Perdón. ¡Es limogordo! Espérate. Yo hago espacio para luego cagarme en la puta ahí y salir corriendo lo más rápido posible, ¿vale? O sea, ese es mi meta en la vida. ¿Me entiendes? Vale. Poco a poco. Con paz. Con... Con calma. Con sosiego. Me voy a pillar un 10% más porque ya es un 20... Porcentaje tocho de daño de minería el que haces. Daré por hecho que con el nivel al máximo estos muros de tierra los tiro de un golpe, ¿no? Porque si no me va a poner bastante troste, ¿eh? La gente normal hace caminitos. Lobo. Destruye el mundo. Lobo ya está empezando con sus chunks. Tener miedo gente porque capaz es destruir todo. Y dejar el mundo plano. Que es lo que seguramente haga porque, ¿sabes? Sabiendo que... hay jefes. Pues no te voy a engañar. Lo que más me interesaría es decir... Aquí hay uno. Pero no sé cómo hacerlo. Eh... Que se puede jugar en cooperativo, Pau. Guay. Core Keeper. Estás a la... Estás... Estás a tiempo de darme una key más. Señores de... Fireshine Game. Estás a tiempo. Una key más. Si me das siete, pues lo flipáis. Porque se pueden jugar hasta ocho jugadores en el mismo mundo. Y así has fliparte. Ahora... Sería hacerte un... Yohuanera velada con sus amigos. Pau, tengo un problema. ¿Qué problema? Yo sé... Ah, no. Mouse Potom 3. El Potom 3... ¿Cuál era? ¿El de arriba o el de abajo? Ni uno ni otro. Ya sé cómo se pueden poner las luces. ¿Cómo? ¿Te acuerdas la mierda esta terraria o qué tienes que en la zonita esa como brillante? Que era como una maceta. ¿De qué estamos hablando? A ver. ¿No ves que tienes como tú una maceta? Sí. Pues pones la maceta en el suelo y ahí pones la flor azul. Vale. Pues espérate que me he dejado todas las macetas en... en casa. Entonces, yo pongo la maceta y ta coño aquí y hago flor. Y tengo una flor en una maceta. Es verdad. Función. Eso es por ver el juego en Steam. Mira, no te voy a engañar. Me quiero morir de hambre. Quiero saber qué pasa si me muero de hambre. Comprendo. Coño, tengo otro cofre mierda. Pues el cofre mierda... Mierda. o no. he roto mi cama. Eh, me puedo ir a dormir hasta que me muera. Buenas noches. No me quiero morir, en verdad Voy a comer Vale Yo voy a seguir metiendo mierda Hasta que no quepa Y entonces la mierda que no quepa O la meto en el otro sitio Porque esa es la actitud Perfecto Hombre, ya si me pongo La espada al lado del resto De herramientas, pues ya lo flipo, ¿no? Así como tengo Una nada de loco sería, ¿eh? Vale Agenda normal diría ¿Por qué estás haciendo esto? Y yo diré Pero con toda la calma del mundo Pues no lo sé Es que el slime de arriba me ha dado susto Es que yo creo que el slime de arriba Me lo va a tener que encargar con arco Para eso voy a tener que mejorar Mis stats De arquería Digo yo, ¿no? De arquería Tiro con arco La profesión de arquero es Esa, ¿eh? ¿En serio? Suena fatal, ¿eh? Espacio municipal de arquería Tienda de arquería El tiro con arco Es actualmente el deporte olímpico En el cual un arco Se requiere de un arco Para disparar flechas El origen proviene del uso de este arma Como instrumento de caza Y como instrumento bélico Con la aparición de las armas de fuego Quedó obsoleto Como instrumento profesional De uso general Desde el comienzo de la historia El ser humano ha utilizado la ¡Arquería! Al principio Para cazar y defenderse Es una fatal, ¿tú? Bienvenida al castellano Es que me suena como el culo El arquero ¿Cómo me...? Quiero decir El arquero Mejora La arquería O sea, el hecho El hacer El oficio El oficio Coño, arquería Minería Es literalmente Nuestro Eh... Que el juego está en chino Eh... ¿Cuál? Este? Sí, está en chino En mandarín No, no, escúchame Está en todo Menos en español En lo que quieras Está en coreano Que sí, que sí Menos en español Haciendo lo que quieras ¿Qué? Vamos a ver la tienda De Steam Y me da un poco De depresión Aprovecho a decir Por cierto Eh... Si alguno quiere Donarme Un riñón No para mí Sino para venderlo Y así cuando salgan las series 40 Poder pillarla Pues os quiero mucho Y si donáis Un pulmón para las series 30, también os quiero mucho Vale ¿Sabes qué juego me apetece probarlo? Mucho Y que lo voy a añadir Y que espero A que esté en ofertas El Ese tiene El Que tenga una persona El juego, ya está Cooperativo en línea Cooperativo a pantalla compartida Cross Descromo Remote play together Mis riñones no te van a servir Ni hablar los pulmones Mierda Me ha tocado Me ha tocado Alguien leal Pero con un Estado de salud No muy bueno Mierda Y está en español Y con los otros En español Sí, eso sí que pasa Es que Dicen que es el mejor cooperativo O sea Dicen que es buenísimo Es un cooperativo bueno Yo sé que esto te lo he dicho Literalmente fue el juego del año Fue el año pasado El juego del año A ver, es bueno Pero no es el mejor Yo creo que es más de mi estilo Que del tuyo Eh, sí Es un juego Que literalmente Si he visto Juego del año Porque es super monies Por la historia que trata Ya está Sí Creo que trata de una pareja O algo así No Amigos Ah, pero yo si quieres Te lo digo Espérate No, pareja Sí, pero una pareja rota Sí Que tienen Creo que un hijo O una hija No me acuerdo Y lo que pasa Básicamente Es que Por una aliada Se convierten en muñecos Sí Y Así que ya no les queda otra Aunque se quieran separar De juntarse una vez más Para sobrevivir a todo esto Y volver a la normalidad Sí Me arrepiento de Yo tengo el GTA Desde el principio Principioso Y A ver el GTA Sin más Yo me quiero Me quiero pillar la 3080 Para Rolear también En En Red Dead Yo tuve la suerte De que Jaja Me ha salido gratis Y Lo que llevo jugando Me gusta bastante La verdad ¿El qué? El GTA Ah O sea Que hicieras el Red Dead Y me he rayado ¿Sabes? No No Ya me gustaría tenerlo Te paniqueo por un momento En plan ¿Cómo? Que tienes el Red Dead Gratis Hey Conociéndome En otra época Lo hubiera conseguido Sí Bueno Pero no sería gratis Sería regalar Que se gaste Que se gaste el dinero otro No quiere decir Que sea gratis Vale Tienes razón O sea Hay que hablar con propiedad Por ejemplo Yo puedo decir Que este juego Me ha salido gratis Porque no ha sido un regalo Sí A mí me han dado La Key Para que lo juegue Y vea si me gusta Estoy jugando Y estoy vaciando un mundo Me parece bien Interesante Sí Es que Quiero hacer Como un montón De espacio Y entonces Suicidarme otra vez Porque Para atacar a este bicho Es un suicidio Todo el rato Vitalidad Mejor a la vitalidad Ah Vale Vale Esto Me sube Que matar bichitos pequeños Me sube Pita ¿Sabes? Gratis Yo conozco Tenía un amigo Que si se había conseguido El GTA Por Epic Games Vuelvo ahora un segundo Ok Dígamelo Todo el día who no Otra Nueva Hu No, mientras tu ordenador lo que estés streameando lo tire, suficiente. A ver, puedes pillarte una capturadora si quieres que el ordenador tenga todo su potencial en lo tuyo, pero ya está. Yo ahora mismo no estoy usando ninguna capturadora. De hecho, para el streaming y tal, casi todo lo que uso suele ser del procesador. Porque pueden procesar. Gracias. Otra brilgibirigibesas. Otra brilgibesas. Vale. Entonces, RAM, procesador y gráfica es lo que necesito, OBS hace el resto, básicamente. A ver, no te preocupes porque yo literalmente, cuando empecé en todo este mundillo, tuve que buscar qué es el Pit Raid. O sea, que no hay fin. O sea, que no hay fin. O sea, que no hay fin. La idea está La idea se ha forjado La idea se ha forjado Ya estoy aquí, que he ido a por mantas Porque ya hace falta Ves gente, esa es la diferencia Entre donde vive ella y donde vivo yo Ella usa manta Yo uso pantalones No, uso Antes de que me dé calor No, no ¿Eh? Antes de que me dé calor Pero es que Yo la habéis puesto y A mí me da igual Como esté usted Yo estoy Ahora mismo En el mood concreto De no morirme de las cosas Yo ahora estoy en sudadera Pantalón largo y Que ya está Paula Me cago en la puta Es que aquí hacen Diecinueve grados Y me da igual Me hace frío O sea, yo tengo frío No, la estrategia de Dar vueltecitas No funcionó No era tan tonto el jefe Lo único que hace es saltar Pues ya tenemos Dos tumbas más Y me voy a pasar la colección No, no, no No, no Ay, que de todo mal rollo la sala Que solo haya un punto de iluminación en el centro Y sea Horrible Coméntame tu experiencia al iniciar Pues no te voy a engañar Yo es que mis inicios fueron Encontré una calavera Mis inicios fueron de los más casual O sea, inicié por Por los cajas Y me terminé quedando un poco por Porque ya Casi todo lo que tenía era esto, ¿sabes? En plan En el aspecto de decir Ya empecé esto Pues lo termino Pero claro, ¿qué es terminar exactamente En este mundillo, ¿sabes? Bueno, ¿cuál es el último punto? Así que aquí sigo ¿Hay algún skill que sea De crafteo? Sí Con que Con que craftear cosas te da armadura Bueno, gente ¿Sabéis quién va a hacer 80 Hornos? Porque los hornos cuestan Tierra Sabía yo que recolectar Tales cantidades de tierra Iban a servir para algo 35 Hornos En algún momento usaré estos hornos O no Pero ahora tengo un 2% de armadura Sinceramente me está picando La curiosidad de este mundillo Mola mucho Pero Podéis encontrar Mucha gente Muy tonta Así que Hay que tener mucha mente Dejé por ahí Y mucha fuerza Para no cagarte En la madre de nadie Porque aquí al final Los que se quedan Sin Sin Currele Seríamos nosotros No ellos ¿Esto qué es? Piber Vale Y por muchas de esas razones Es por las que A mí Aunque mucha gente Que me haya dicho en su pasado Oye No es que ¿Por qué no tal? Que no te metes a eso A ti te expulsarían en nada Porque no Yo lo siento Porque Tienes mucha personalidad Y eres una persona Que caería muy bien Pero no sabes callarte la boca ¿Sabes? Y es lo primero que tienes que aprender Para estar en este mundillo ¿Sabes? Sí Literal Bueno, espérate Yo lo estoy tirando Pero creo que Aquí Sí Podría desarmarlo Bueno Como que te pasaste un poco Haciendo hornos No No En verdad Todo costa Que lo que tengo Guardado En En Cofres Ay 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 Que no hace falta que lo tenga en los inventarios Que si lo voy soltando Toda la mierda aquí En cuenta Te acuerdas que Siempre te he dicho Dentro de mis descontrol Estás en orden Este juego me entiende Este juego me entiende Dentro de mi caos Ay Yorce Esto que hace No Que volvió Will No Que lo que estábamos diciendo Era que Yo no me sé callar la boca Y Echem 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 Gracias.